Ahora sí, ya llegamos, miren dónde estamos. Santiago, ya tú sabes. ¿Qué? ¿Qué pasa? Enseñándote, hombre. Ay, Ramón, por favor. Uno tiene que viajar con cualquiera. No se imaginan a casa de quién voy, que me ha invitado 80.000 veces. Y hoy finalmente voy a ir a su casa. ¡No! Yo ya estoy listo. Mira a mi tía la cefa. La calle de las estrellas de Santiago. Y aquí está... ¡Fefita la Grande! ¿Sabes hacer el salto en tío o no? Sí, ¿y tú? ¡Claro! ¡Claro! ¿Yo primero? Sí. Mira. ¿Es cual? Sí, es... ¡Voy! ¡Pero me voy! Dice que no me había cocinado nada. Mira la berenjena. Berenjena, habichuelas. Y aquí te la rositos. Y para amenazar me dijo que había matado a una gallina. Es que el pueblo de papá Dios te ve una larga y bonita vida y salud. Y que la comida te acaba un poco. Yo lo hice con mucho amor para ti. Te quiero, mi fefa. ¿Qué tipo de trabajo? Te quiero, mi fefa, pero no lo cocinaste tú. ¿Y eso qué? No pasa nada. Dios nos va a bendecir igual. Pero qué destino tengas tú en la vida, ¿eh? Pero no lo cocinaste tú. No me enredo. Vamos a bendecir la comida. ¿El concón también lo hiciste tú, tía? Sí. Ay, por favor. Claro. Mira. Qué rico. Aunque si un chiquito te va a comer. Ni un chiquito. Ni un chililín. Gracias. Buen provecho, ¿eh? Gracias. Yo quiero que tú hagas un chiquito a Víctor A.S. con con. ¿Eso voy a decir? Porque tú veas qué rico. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Yo quiero un novio. Ay, por favor. Vamos. Vela. Está dramática porque me voy. Está dramática. Dios mío, va a ir. I love you. I love you. Te quiero. Adiós, mi fefa. Bye. Espero que te hayas sentido bien. Cuidado con la manita de atrás que tengo las nalgas ahí. Yo no puedo entender eso. Pero dime, yo madre, mi amor. Es que no bebo vino. Doña Fefa, por favor, pero que no bebe vino. No come carne. No bebe ron. No come pecado. Y no come arenca. ¿Qué le puede pasar a una cama? Bueno. Hasta Ariado que te veo, mi amor. Quiero hablar. No, no. GTA.